¡Túquins y chiquines! ¡Y hoy cargados calles! ¡Y el túquim a ti con tu menjas y a cunes! Ante el reciente inicio de las clases en la Academia Municipal de Lengua Maya, Itzamná, dependiente del Departamento de Educación de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, su titular, Julio Saúma Castillo, realizó una visita a sus instalaciones ubicadas en el tradicional suburbio de la Ermita de Santa Isabel en el Centro Histórico. Durante el recorrido, Saúma Castillo conversó con alumnos y alumnas de distintos niveles ahí presentes, con quienes intercambió puntos de vista sobre la importancia de preservar la lengua tradicional yucateca para las nuevas generaciones y el beneficio personal que les significa estudiarla en esta Academia Municipal única en su género en Mérida. Numerosos alumnos de diversos niveles de esta importante Academia coincidieron en señalar que el método de estudio en el plantel es muy comprensible, además de que disfrutan el ambiente que se respira dentro de las instalaciones. Ven a clases de maya porque no quiero que esta lengua se extinga, esto es parte de Mérida y no quiero que una parte de su riqueza cultural desaparezca, tanto las tradiciones son importantes como su lengua. Para todos los que están viendo esto, les invito a todos, niños, adultos, adultos mayores, a todos que vengan a la Escuela de Lengua Maya Itzapna aquí en la Ermita. La carrera que quiero agarrar es medicina, entonces la realidad es que hay muchas personas de comunidades pequeñas y de todos los lugares que no hablan español y muchas veces se quedan sin ser atendidas por el hecho de no entender lo que están tratando de decir, qué les duele o qué les pasó, sea cual sea la situación. Quiero aprender la lengua maya primero que nada porque mis abuelos la hablan y en estos tiempos yo estoy más apegada a lo que es la cultura occidental que lo que es el pasado de la lengua materna. Ese es mi principal motivo por lo cual yo no quiero acabar con eso, quiero seguir, quiero en algún momento también mostrarle a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos. Lo hago también para ser una persona que pueda poseer ese legado y la segunda razón es porque tengo planes de implementar la lengua maya en talleres literarios en comunidades indígenas del Estado. Saúma Castillo dijo sentirse feliz y satisfecho del trabajo que se realiza en la academia al ver el entusiasmo de los estudiantes y el orgullo que sienten por sus raíces, pero se mostró aún más sorprendido al platicar con los pequeños de los niveles básico 1 y básico 2 del curso infantil, quienes hicieron interesantes propuestas para extender el gusto por estudiar lengua maya en la academia municipal, como la creación de una página de Facebook de la escuela donde todo se escriba en maya y se comparta el aprendizaje de cada uno para entusiasmar a la ciudadanía. Sobre todo escucharles, escuchar su testimonio y escuchar que todavía prevalece el interés por aprender la maya para comunicarse muchas veces con conocidos, con familiares, para ir a conocer lugares que no conocen. Y en ese sentido pues estamos muy contentos como Ayuntamiento de Mérida y en la Dirección de Desarrollo Social de contribuir, que haya un espacio, que existe un espacio como este. Ya hoy hace 20 años que esta academia está instalada en este lugar, lo cual nos da mucha satisfacción, que es el único espacio como tal y además certificado por la Secretaría de Educación Pública para que quienes quieran aprender no solo a hablar la lengua maya, quienes quieran aprender a escribir la lengua maya, a leerla y con esto pues sumar un ingrediente más a este esfuerzo por revitalizar y revalorar nuestra cultura maya en general. Precisamente el hecho de que no se difunda correctamente, que la gente no hable, que no hay expresiones en maya o que sean muy pocas, pues complica que se conozca el impacto de la cultura maya y que se le pueda reconocer como algo que ha aportado muchísimo y que es parte de nuestra idiosincrasia. En ese sentido, yo reconozco la labor de todos los docentes de la academia, todas las maestras en especial, porque son mayoría mujeres de la coordinadora, de todo el equipo que todos los días aquí está, pues brindando muchísima dedicación sobre todo para que los niños y las niñas aprendan y los jóvenes y los adultos también. destacar también que el hecho de que se invite a los niños, a las nuevas generaciones y que lo tomen como algo de mucho interés y sobre todo divertido, yo creo que le quita un poco esa carga de que la lengua maya sea algo complicado, tedioso, desconocido. El ver a los niños divertirse al aprender maya, el que sea algo que les llena, que les permite expresar muchas cosas que a lo mejor no expresarían en su lengua materna, pues nos motiva a seguir adelante, ojalá y estas generaciones que han pasado y la que está ahorita, pues se mantengan, que sigan con nosotros, que terminen, que concluyan este ciclo y como comentamos con ellos, que nos ayuden también a ser difusores, que cada uno de los usuarios sea un difusor de la importancia y lo interesante que es aprender la lengua maya. Invitamos desde luego a todos los ciudadanos a acercarse, estamos aquí en frente del Parque de la Ermita, además es un lugar muy bonito y muy ad hoc para reconocer esa parte de la cultura, de nuestra herencia cultural que tenemos en Mérida y pues desde luego no solamente acercarse a la academia para aprender lengua maya, también tenemos el servicio de traducción con el cual pueden venir y totalmente gratis de traducirle los documentos que quieran a la lengua maya, así que pues están las puertas abiertas y los esperamos. Cabe señalar que la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento Meridano ya está analizando la posibilidad de que en un futuro no muy lejano la enseñanza de la lengua maya salga de la academia ubicada en el corazón de la ermita de Santa Isabel y pueda extenderse a otros sitios del municipio en espacios acondicionados para confort de todos los vecinos. Mérida para todos.